Y hablando de autos baratos accesibles, vamos a terminar el show de esta semana con una de las listas que publica KellyBlueBook.com, el sitio de información de autos nuevos y usados. En este caso se trata de Top 10 Coolest New Cars Under $18,000, o sea, los autos más cool del 2014 por menos de $18,000. Y la lista es muy interesante y realmente muy atractiva. Este segmento se está haciendo cada vez más competitivo porque no solamente los autos tienen buen diseño, como vamos a escuchar aquí en este Top 10, sino que ahora vienen realmente con una gran cantidad de equipo, de tecnología que antes estaba reservada, digamos, para modelos solamente de super lujo. Así que, a ver, aquí va. KellyBlueBook.com, Top 10 Coolest New Cars Under $18,000 for 2014. En el primer lugar está el Mazda 3, el vehículo que fue candidato finalista, de hecho, en el World Car of the Year Award, los premios al auto mundial del año. El Mazda 3, este auto que, como decíamos, por debajo de $18,000. Ahí está con su gran tecnología Skyactiv, que combina motor turbo, válvulas de tiempo variable y realmente un diseño muy atractivo en un hatchback. En segundo lugar, el Hyundai Veloster, este auto que, verdaderamente, es un auto bastante cool porque solamente tiene tres puertas, dos del lado del pasajero y uno del conductor. El número 3, Kia Soul, que también, no hay ninguna duda que debe estar en esta lista, otro vehículo de Corea del Sur que ocupa esta lista de los 10 autos más cool del 2014, por menos de $18,000. Le sigue el Honda Civic Coupé, uno de los autos favoritos de la gente que le gusta hacer tuning y acomodar los autos para competencias. Después está el Golf, no, perdón, el Volkswagen Jetta, el modelo, el sedan compacto, el fabricante alemán, que de hecho este auto se fabrica aquí en Estados Unidos en su planta en Chattanooga. Le sigue el Fiat 500, después el Dodge Dart en el puesto número 7, en el 8 el Ford Fiesta y después 9 Chevrolet Sonic. Y por último, el Versa Note, que como decía en la presentación de esta lista, es para mí uno de los modelos más atractivos porque el modelo de más alta gama, el Versa Note que se pasa de esta lista de los $18,000 y llega como a unos $20,000, pero incluye absolutamente todo, GPS, acceso y arranque del motor sin llave, toda la tecnología importante que está buscando la gente hoy en día, casi que la espera de cualquier tipo de vehículos. Pues ahí tienen el show de esta semana, como siempre les recuerdo que vayan al canal de YouTube Autos Javier Mota para que vean todas las pruebas, los viajes que hemos hecho esta semana, ahí van a ver la visita a la planta de la Hyundai en Montgomery, Alabama, las actividades que tuvimos con Shell acá en Houston, Texas y muchas otras cosas. Así que los espero en la próxima edición de Autos 060 aquí en Cristina Radio Network. Yo soy Javier Mota, me pueden seguir en Twitter, arroba Javier Mota. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.